11 de septiembre del 2001, un Boeing 747 choca contra el Pentágono. Un avión, el que se ha estrellado contra el Pentágono provocando esa explosión. El edificio más seguro y mejor protegido del planeta es atacado por unos terroristas islámicos que han secuestrado un avión comercial apenas una hora antes. O eso es lo que nos han contado oficialmente el gobierno de los Estados Unidos. Lo gracioso empieza cuando resulta que ni testigos presenciales ni cámaras vieron ningún avión. No solo eso, sino que no se encontraron restos del avión ni restos humanos. Los pocos testigos que había vieron o escucharon algo más parecido a un misil que a un avión. Las cámaras que pudieron captar las imágenes del avión, como las de una gasolinera cercana, las propias de la autopista, fueron inmediatamente requisadas por el FBI. Y las propias del Pentágono, 86 interiores más las exteriores, nos enseñaron algo que, para decir que es un avión, hay que imaginar mucho. El gobierno nos cuenta que el avión, tras estar casi una hora dando vueltas, efectuó una acrobática maniobra para dirigirse e impactar en el Pentágono. Y que, durante el trayecto final, ese avión estuvo volando a 850 kilómetros por hora, a una altura de unos 60 centímetros del suelo. Bueno, yo he consultado a expertos y me han asegurado que un avión de esas características jamás podría volar a 60 centímetros del suelo. Estamos hablando que la Fuerza G hubiera dejado inconsciente tanto a los pilotos como a los tripulantes. Tal y como desmintieron después pilotos por la verdad al analizar la presunta caja negra del avión. Un avión comercial es como un autocar frente a un coche. Es imposible que haga ese tipo de maniobras. Pero lo más gracioso de todo son las pruebas físicas del choque del avión que nos muestran. Porque los aviones estrellados dejan huellas. Sin embargo, el césped ni se inmutó. El primer anillo cayó en 20 minutos después del impacto. Pero como nadie vio ningún avión estrellado fuera del Pentágono, nos dijeron que el avión había traspasado tres muros y estaba dentro. Los motores, la cola, las alas, los pasajeros, las maletas, todo dentro. Pero resulta que dentro tampoco encontraron nada. Las piezas más grandes que recogieron son estas que podemos ver que dicen no corresponder al tipo de avión. Y veamos ahora el agujero por el cual presuntamente entró el avión atravesando tres anillos de cemento armado. Sí, es de tres metros y medio. Ahí no cabe un avión transcontinental. Y el chasis de un avión comercial es muy débil como para poder horadar esas paredes. Y yo no quiero dudar de lo que nos cuenta el gobierno de los Estados Unidos. Además, si no te tachan de conspiranoico, pero de la misma forma que nos enseñaron mil veces como chocaban esos aviones en las torres gemelas. Por favor, enséñennos todas las cintas que requisaron tanto del Pentágono que de los otros sitios y de esta forma nos quedamos todos tranquilos. Mientras eso no ocurra, entiendan que la gente se haga preguntas.